El sueño de la mariposa Érase una vez yo, Swanshee. Soñé que era una mariposa, revoloteando de aquí para allá. A todos los efectos, una mariposa. Solo era consciente de mi felicidad como una mariposa, sin saber que era Swanshee. Pronto desperté y ahí estaba yo de nuevo. Ahora no sé si yo era entonces un hombre soñando que era una mariposa o si ahora soy una mariposa soñando que soy un hombre. Entre un hombre y una mariposa hay necesariamente una distinción. La transición se llama transformación. Parte natural del cambio ocurre cuando empezamos a fijar la atención en nosotros mismos, en los pensamientos que pasan por nuestra mente. ¿Qué pienso de mí? ¿Cuál es la historia que me conté sobre quién soy? ¿Qué creo de la vida, la muerte, la familia, el amor, el trabajo, etcétera? ¿Cómo reacciono a circunstancias externas? ¿Soy consciente o actúo por impulso? ¿Cómo reacciono a mis propios sentimientos? ¿Los reprimo? ¿Me dejo llevar por ellos? ¿Los niego? Empezar a cuestionar tu realidad, tus percepciones, creencias y tus experiencias te llevan al despertar de la conciencia o despertar espiritual, que es el camino del autoconocimiento. Es un viaje experimental hacia la esencia de nuestro ser que nos permite descubrir quiénes y qué somos realmente. Es así que comenzamos un arduo camino en la búsqueda por la iluminación y entonces surgen las mayores confusiones, pues la mente condicionada por el ego es quien siempre busca, porque cree que no lo tiene. Sin embargo, el estado de iluminación es nuestro estado natural, solo que lo tenemos bajo capas de ideas, conceptos, creencias, conductas, hábitos, estructuras o programas mentales que han vuelto al humano prisionero de sí mismo. No existe una fórmula específica que nos lleve a recordar nuestro verdadero ser. Cada uno requiere volver su atención a su interior y dejarse llevar para que el sendero se abra e iniciemos nuestro recorrido. Tú eres único y tu camino también. La vida, nuestra existencia, no tiene otro propósito que ser vivida, que existir en el aquí y en el ahora. Entonces, dejemos de preocuparnos, pues la vida en sí es un hermoso sueño con sentido y sin sentido que nos invita a divertirnos y regocijarnos jugando a ser hombre o mariposa. Que tu verdad, inquietante o maravillosa, sea acompañada por la magia del universo infinito. Si te gustó el tema, dale like al video y suscríbete al canal. No olvides activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. También puedes seguirnos en nuestra página de Instagram. ¡Gracias!